Bueno, me presento. Me llamo Brida. Hola, a ti me están llamando Brida, porque me estoy un poco meditado con eso que te digo. Bueno, trabajo en Ebris. Hace un año y cinco, aproximadamente tres años llevo el grupo Xamarin Madrid. Si a alguien le interesa alguna charla concreta, pues me explica tanto de un lado como del otro. Bueno, mi parte va a ser más práctica que teórica. Esto es lo que vamos a ver en principio. El uso de semi-life, un poco de inyección de dependencia, la navegación. Y ahora sí que la idea es que piquemos contra. Como tenemos poco tiempo, vamos a empezar con este repositorio de aquí. Vamos a descargar, vamos a descargar, descargamos recolho, y vamos trabajar con la carpeta de inicio. Dentro de Xamarin, Xamarin Madrid 2018, hay una carpeta que es inicio. Vamos arrancar este proyecto. Gracias. 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 Estamos en todos los proyectos que tenemos, el decore y luego todos los de plataforma. Gracias. Tenemos todos instalados. Vale, voy a explicar para qué sirve este producto. Este producto nos permite aplicar cambios en la vista y, sin necesidad de compilar, poder ver los cambios. Vamos hacer un par de pruebas. Es más, podemos tener varios dispositivos de Android, de iOS. Si las aplicaciones están instaladas en todas, están en misma WIF. Cuando estamos aplicando los cambios, se actualiza todos los dispositivos. Sin necesidad de faltar que el cable esté conectado. Esto está ahora. A partir de donde llegará una licencia. Gracias. Gracias. Vale, voy a crear un label para probar que está funcionando. Gracias. Gracias. Bueno, si tuviera otro dispositivo en la misma red de WIF, pues podría haber todos los cambios. Por ejemplo, cualquier elemento que definimos... Desde mi punto de vista, este elemento está nuevo. ¿Funciona? ¿Funciona a todos? ¿Habéis podido probar? No, tienes que abrir el proyecto, compilar, en Android o en medios. Y, en principio, vamos a la vista 1pens, por ejemplo, que es la vista principal. Todo lo que escribimos ahí tiene que ser fresca aquí. Por ejemplo, vamos a poner... Voy a ponerlo así para hacer un scroll. Solo ... Vuelvo. 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 Gracias. ¿Veis? Aquí está la conexión. Esta forma es que permite aplicar los cambios sin... ¿Veis? Es una pasada. Ah, vea, hay otras herramientas gratuitas. Hay la Play y hay la opresión de Xamarin. Pero comparando uno con la otra... No me iba ni un... ¿Veis? 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 Tenemos un poco justo de tiempo. Voy a dar esta parte como... ¿Ya funcionó alguien? ¿Alguien puede compilar el día de los cambios? A ver. ¿No se está hablando en el teléfono? Gracias. Los voy a enseñar ahora la estructura de proyecto, es la estructura que me hubiera gustado el granito del pasado que me hubiera enseñado para aprender a cursar los informes. Y nada, vamos a ver. En principio es algo similar a la estructura que hemos visto antes, con algunos cambios. Bueno, estoy usando Autofac para la inyección de independencia, pero bueno, en realidad se puede usar cualquier contenedor que os guste. Aquí en principio es donde voy a hacer todos los registros, voy a registrar todas mis interfaces y servicios, así como los mimores. Luego tengo el BASE, que es bastante similar a lo que hemos visto también. A ver si probamos un... ¿Veis bien en pantalla? ¿Veis? Esperamos que veamos un poquito. Mal. Y he definido cuatro métodos que son los ciclos de vida de la aplicación. ¿Qué significa? Antes de la página cargar, antes del binde, he creado un evento. Después de hacer el binde, he creado otro evento. Cuando la página se muestra, un otro evento. Y cuando el memoria se va a cerrar, otro evento. Y vamos a controlar todo esto desde el servicio. De forma que no vamos a querer escribir el código en el código BIJ. Todo va a estar centrado en nuestro memoria. Ah, y otro comentario también. Chámen, tiene una clase que ya implementa in-not-state-profit-changes. Es esta de aquí. Si la usamos, no tenemos que implementarla. Es una tontería, es una par de líneas. Pero bueno, si la usamos, la escritamos. ¿Dónde teníamos? Vale, después en el servicio de la navegación. Para esto voy a dar play, que la mejor forma de entenderlo es un poco compilando. Como el padrón MLBN no permite tener un enlace, un bimodding. No tiene que conocer la página. Yo no puedo navegar desde el bimodding, que estaría mal. No estaría cumpliendo el padrón MLBN. Lo que hice fue crear un servicio baseado... Dejame ponerlo en la PPT. Bueno, es baseado en este libro, que está muy bien también. Es un libro gratuito de Microsoft, sobre Xamarin. Está basado en este libro, ¿vale? La navegación. ¿Y cómo funciona? Pues, tenemos dos dicionarios. Registramos el bimodding y la vista que corresponde para ir a la sala. Y con estos dos dicionarios, lo que haremos es... Bueno, antes vamos... Tenemos la... Una interfaz con los métodos, que en principio solo tenemos estos dos. La navegación pasa hacia adelante. Vale. Y la navegación empieza desde aquí. Desde aquí, enlazamos el servicio de nuestro cartón. Inicializamos la navegación desde nuestro fichero APP. Este fichero empieza a cargar la navegación. En este caso, va a navegar a la página HomeBimodding. Y aquí lo que hacemos es consultar el dicionario. Este bimodding, a qué página corresponde? En este caso es el bimodding, HomeBimodding. Y, bueno, podemos mirar la relación, que es HomePens. Y lo que hacemos es... Instanciamos la página. Y ahí mismo... Bueno, aquí. En este método, una vez que terminamos la página, instanciamos la página. Luego, yo defino el evento antes de cargar la página, antes del bimodding. Hago el libro de Montesco, que antes se ha hecho una lista. Aquí yo estoy haciendo una navegación. De pronto tengo que escribir. Si miramos mi lista... En este caso sería... Lo tengo limpito. No tengo código ninguno en esta página. Y esto un poco lo hago en el chamel. En el chamel, en principio, aquí no tengo nada. Lo que... Voy a trobar esta en basura. Y aquí, en principio, cuando entra, cuando la página se muestra, yo recuto este evento y, bueno, registro todos los eventos aquí, ¿vale? De forma que cuando en mi página en la home view, con memoria, vamos a abrir el memoria. Podemos hacer mis acciones aquí. Vamos hacer la primera acción, que va a ser con el título de la página. Empecemos. Ahora voy a mi vista. Voy a poner el link. Bueno, como he escrito el código, tengo que volver a compilar. ¡Gracias! 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 propios, con este atributo aquí de lo que hago es cambiar de nombre, bueno, digo esta propiedad ahora se va a llamar antes del final voy a llamar se convierte y mi propiedad va a ser un dobro ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no veis algo muy claro? ¿alguna duda? es lindo vale, vamos a ver aquí en principio si me explota envío menos uno que es externo no hay control por si acaso y aquí no lo que hago es pílho la stream intento convertirla a adobo y si no se puede pues retornando junto vale y bueno como quiero hacer una comparación un atributo nuevo que existe aquí calcular estado y calcular estado lo que viene siendo yo pido el precio de compra y el precio de apertura y lo único que hago es si es igual pues igual para que yo voy a pintar una imagen igual es si ha subido o si ha barrado este caso por ejemplo no me retorna ese servicio ya voy a pintar en tu fal vale vale vamos ver como tengo montado ese servicio bueno definiendo una interfaz como siempre que se resolve en el local en ejecución de dependencia bueno aquí estoy llamando ese servicio es una llamada simple aquí está tengo que instalar esta referencia para poder hacer las llamadas de servicio pero bueno es una muy esta de aquí bueno esta vez solamente en el proyecto de core y en principio ya tengo resuelto el tema de las llamadas hago la llamada vamos a mirar los contenidos voy a poner esto así bueno tendré que hacer primero las llamadas de servicio para que funcione vale bueno volvemos al memoria de home aquí en principio puede hacer la llamada al servicio pero pone vale aquí en principio ya tendría lo que es me falta pone aquí el método así vale con esto ya estaré recuperando lo que es los datos del servicio vale vamos ver como está funcionando vamos a ver como puedes ver aquí estoy recuperando lo que es el contenido de la información que hemos visto antes aquí lo que hago es indico el tipo de dato y digo pues se realiza y es lo que hace la función y como podéis ver los datos ya están retornando en formato doble la fecha en formato la fecha vamos ya está listo para poder trabajar con la información una duda está aquí vale 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 voy a aprovechar vale algo que hemos visto antes pero bueno voy a aprovechar para hacerlo ya el tema de la de la de la de la de la de la esa plataforma en este caso voy a usar lo mismo que se ha usado antes voy a crear una alerta en un ringuillo vale tengo definida una interfaz para una alerta tengo un título el mensaje y el botón pues ahora iremos damos un código Gracias. Gracias. Vale, aquí hemos definido un L diálogo, ahora lo llamaremos desde plataforma. Pasamos el título y el nombre del botón. Gracias. 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 Seguimos entonces. Vale. Volvemos a nuestro... eh... volvemos a nuestro... eh... volvemos a nuestro memory. Eh... de la misma forma que he creado eh... eh... el evento de cuando cargue eh... el memory, eh... si tengo que hacer unas operaciones que son muy tensadas, no sé si habéis eh fijado, eh... muchas de las aplicaciones en mi meme, cuando eh... carga por la primera vez, hace una especie de... de referencia. Si te muestra la pantalla y luego, hace así con los datos. Es un poco molesto. Si tenemos operaciones... algo... tochas, es mejor hacerlo antes. Por eso he creado otros métodos. Antes del binde, después del binde. También se hace que si tu puedes hacer el binde y enviar los datos a la vista, no se va a contar nada. Pero bueno, tienes después del binde que está bien. Y, en principio, cuando entras en la página, la información está ahí. No tienes que esperar para ver los datos. Si esto... Es una aplicación conforme a entrar en el cliente, luego... Entonces, ¿por qué cargamos después? Es una forma de solucionarlo es... No tener un costo después de... de hacer el binde. Vale, voy a... bueno, ahora que ya hemos empezado con la base, vamos a crear la... la lista de monedas para pintar en nuestra lista. Para los nubes, es una parte que me gusta muchísimo, voy a llamar la lista de coin. Que va a ser la manera... Que va a ser el ítem seleccionado, ¿ves? Select... List coin. Eso, bueno, uno será para... para... para enviar el estado a la vista, y el otro lo usaré cuando el usuario selecciona el elemento de la vista, para que haga la liberación, haga lo que haga falta. Vale, pues en principio, ahora me falta crear las propiedades. Las propiedades públicas. Las propiedades públicas. Las propiedades de la lista, Las componentes de la lista cambiar un poco. Usaremos el género. Antes cuando se implementa... En eléctrico de sus propiedades, este es la propiedad alta. Aquí se llama así. Hace lo mismo Y bueno, ahora vamos a hacer lo mismo Pero para Voy a copiar esto Voy a poner la lista Vale Vale, con esto ya pueden empezar en enviar los datos de la lista Aquilo que voy a hacer es Si la respuesta del servicio Es distinto Manu Y aquí la voz De esta punto de vista Bueno, aquí voy a usar un Q El servicio Retorna muchos datos Aparece De una manera Qualquiera está sacando una Hay más de mil Así que voy a aplicar un filtro Para que la persona con la script tenga una Cotización según el dólar De una manera que cotiza según el dólar Si tú sale esta para Para poder ver los resultados Vamos agregar un Q Y aquí voy a usar un Q Y aquí voy a usar un Q Y aquí voy a usar un Q Gracias. 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 Vale. En este caso, nos falta pintar lo que son los datos de la lista. Vamos a crear una lista. Gracias. 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 Doctora Neyusoraoma. Sería entonces la cantidad de termina. Salgadores y bueno visita. Pues es una cantidad de minutos, que veremos. Usaremos la Dybilwork, que es... La consequences. ... Y aquí vamos a poner la parte la selección de la list. Que esté también exacto. Gracias. 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 Y nada, aquí, en principio, lo que definimos, vamos acontar lo que es la lista. Aquí hay templates. Si utilizamos un template de una lista en varios sitios, se recomienda crear como un template como tal, una lista aparte, que está en contenido. A veces usamos la review, sabes lo que son, todos. Bueno, yo les enseño. Cuando tú crees una compañera de Xamarin, tú puedes crear un contenido que, en principio, es una vista parcial de una vista. Tú vas a tener una aplicación que la cabecera se va a usar en todos los sitios. Así que yo creo un contenido con tu código y lo utilizo en todos los sitios. Es muy práctico. En este caso, como es una prueba, lo haremos aquí mismo, ¿vale? Aquí vamos usar el data complete. Y voy a definir una grilla para pintar las datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, vamos a crear con tres columnas para poder pintar los datos. Uno pintaremos la imagen, el otro pintaremos el nombre y el otro el trecho del vídeo. Trecho actual. Aquí, copiamos. El primero va a tener un amplio de 50. El segundo lo voy a dejar en plan que ocupe. Ahí esto lo llamo yo de asterístico. Y el último. Voy a poner un auto. Vale. Ahora, bueno, ahora empiezo a agregar los elementos. ¿Sabéis todos cómo funciona un grid? Sí, ¿no? Porque hemos visto antes, ¿no? Vale. Aquí pongo el grid column. Grid column. La imagen va a estar en el primer elemento de la columna. El socio-item. La propiedad que hemos creado antes, que era la imagen. Operación. ¿Cómo? Sí, en este caso, como el tiempo era un poco corto, ya lo tengo puesto. ¿Cuál es el otro? Vamos a llamar a la imagen, ¿no? A ver el problema, ¿no? Sí. Eeeeh... 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 Gracias. Gracias. Sobre el fallo, en principio, parece que es un fallo que está intentando hacer algún ficheiro. Desde la PSL ya no se puede. No sé en qué parte está. Si queréis, no miramos al final. Vale, voy a seguir. A ver. Vale. ¿Puedo estar con la pared? ¿Puedo estar con la pared? Tiene que estar siempre acá en este proyecto. Vale, es más que sí. Bueno, conforme lo que es como el ficheiro... creo que hay una forma. Hay una forma. Lo he usado una vez, pero... Es el ejercimiento. En este caso, yo lo tengo aquí, mira, mi nombre lo tengo en PSOUS. No, no, esto es un objeto que lo inyecta tal cual y es que tiene que ser tal. Vale, aquí creo que hay un nombre, creo que se llama nombre Monero. Y por último tenemos, lo que sería Label, este aquí en principio como es un valor monetario vamos usar la función Street Port Format para formar el número. Vamos a poner. Prezo de compra. Aquí se informa que ponemos... Vamos a probar sin ver si se funciona. Vamos a probar sin ver si se funciona. Vale, aquí va una comida simple. Bueno, me faltó indicar Bueno, me faltó indicar la coluna Bueno, ya empezamos a ver con chicos Un poco feo, pero bueno, serio Vamos a ver dos cosas Uno, ¿qué tal la basura que hemos puesto antes de los 5 segundos? Esto suave Ya hemos probado esto Lo que vemos ahora es comenzar a convertir en plan Los datos ya están disponibles Entonces oculta el icono de mostrar la tabla Vamos a ver si este converte Listo en precisión Es una lista, vamos a ver esto Una pregunta ¿Es una lista? Es una lista En el caso de la visibilidad es muy simple. Lo que tenemos que hacer es encontrar la propiedad que se muestra para ocultar. En el principio es el de visibilidad, ponemos esvizi y vendeamos venden y esvizi. Esto ya tenemos resuelto. Para esto vamos a usar un converter. He creado un converter que hace justo al contrario. Si es nuevo, hay un falso. De forma que en el proceso contrario, una variable esvizi. Cuando esté cargando, yo voy a hacer la palabra. Para hacer justo al contrario, es el otro tema. Y bueno, lo único que hago es poner lo contrario. Retorno a lo contrario. Y con esto, lo único que yo tengo definido me convierte en este fichero de aquí. Que es un global, de forma que tenemos que poner el canalista. Ahora definiéndolo en el app XAMPP, debe disponible para todo el proyecto. Seguimos. Voy a usar el de visibilidad como antes. Voy a usar la misma variable, lo único que yo usaré el converter. Bueno... ... ... ... ¡Gracias! Ahora. Vamos a compilar. Vamos a aparecer Ricardo. E... Sinalista. También nos presentamos. Vamos a situar algo más bonito. Aprovechando que tenemos, en vivo, Y... Vamos entrar en vivo. Vamos a estar seguido en vivo. Vamos a definir, vamos a crear un frame que tiene un máximo de ventas. Vale, tenemos un pequeño problemita, pero bueno, esto estaba previsto. En Android se vería los datos, bien, pero en iOS hay que agregar un atributo en la lista, que se llama... A ver si me acuerdo. Vale, vamos a ver. Gracias. Vale, vamos a hacer ahora la siguiente parte, que es, vamos a hacer clic y que nos veamos el memoria, que así miramos un poco la declaración que queríamos. Y bueno, ahí pintaremos la gráfica con los datos que vamos a rastrar. ¿Alguna duda está aquí? Vale, pues ya vuelvo al memoria. Vale, aquí voy a crear un método, voy a crear algo como un grafo para el memoria. Lo que sea. Lo que voy a hacer es la navegación. Aquí pondré el nombre del memoria, que en principio ya lo tengo creado, que es del memoria. Y aquí paso, lo que sería los valores. Ahora, ahora en teoría, cuando hacemos clic recuperaremos el valor y haremos la navegación desde el memoria a la otra pantalla. Vamos a mirar lo que tenemos en nuestra memoria, que este en principio ya está más o menos hecho. En el otro memoria tengo, bueno, antes de, después del bindi, lo que hago es recupero el parámetro, lo transformo de tipo moneda, y luego lo que hago es relleno una tabla, que serán los datos que se pintarán en la tabla. Vamos a mirar. 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 Y aquí en principio ya estoy pintando la gráfica. ¿Pero? ¿Pero decirlo de esta manera? ¿Pero decirlo? Ya estoy pintando. ¿Amería será que está en un dólar? ¿De esta manera no da $1,6? El mayor precio de esta manera era en $1,6. Y para implementar la gráfica es un sitio lo mismo que antes. Y si fue componente, voy a la paca, foto al código, ejecuta los datos y fuera. Bueno, tengo un principio de grabar aquí. No sé si tiene ninguna altura. Ahora es visto. Es muy simple, complicado. Es una navegación completa. Es una navegación libre a la vista de Tey, esta vista de aquí. En principio, lo único que se tiene. Aquí, nada, el código behind. Y bueno, aquí sí que tenemos el componente tal cual he copiado de ese impulso. Control C, Control V. Cambié los títulos. Regené los valores. En principio, son varias columnas, varias listas de datos. Aquí va una, aquí va otra, otra. En el caso del template, lo que es cuando tú haces clic aquí y se abre esto, es un template que se ha definido aquí mismo. Si se puede posicionar, se abre lo que me quieres. Si te va de navegación, para cerrar las páginas. Solo tienes que crear el método. Cuantas chicos pueden tener alertas cuando empiezas. A vez que cambias, tienes que cerrar, las rejas abiertas, como... ¿Qué te parece? La pila de navegación sin su zona. Si, si, es una pila, pero lo vas cerrando, se queda en memoria. Claro. Todo lo define. En principio, implementado solamente para adelante. Porque se puede definir lo que quieras. Yo he dado una regación de 15. Tengo una modal, esta modal. Tengo otras páginas, también hay otras páginas. Y se puede formular sin ningún problema. La migración puede traerse de 15. Es la propia de ese informe. Pero vamos a mirarlo aquí un segundo. Ahora mismo solo tenemos que definir este método. Pero si vamos aquí, si tú te fijas, estos son uniformes. Aquí, en principio, están todos los métodos. ¿Ves? Modal. Push. PushModal. Lo único que tienes que hacer es definir la interfaz. Un otro nombre. Es una dirección. Porque hay este código, básicamente. Y decir, vale, ahora, este va a ser para adelante, para atrás. Dejando atrás. En una pila. Tienes control total sobre la navegación. Pero no tengo que ir cerrando cada vez que hago un punto. Lo que decir, sí. Tú lo defines. En este caso, no estoy eliminando pila ninguna. Exacto. Mira, cuando tienes unas cuantas de referos y... Sí. Todo lo que puedes hacer es... Mira cuántas páginas están en la pila. Haces más por ellos y no te caes. Es una pila. Tienes la pila y tienes la navegación. Tienes alguna onda, pues. Tienes la última. ¿Cuántas son las más que puedes tener abiertas para que no te hagan el vídeo? No creo que haya límites igual a este iPhone. Hasta que tienes memoria. ¿No tenemos más? Tienes la parte de atrás. ¿Se llama también los métodos de ahora aquí? Eh, sí. En este caso... Ah, vamos a ver. Pues... Sí. En este caso... Es lo que podemos hacer... Si vamos a esta pantalla. Como siempre va a pasar ahí, lo que hacemos es, podemos verificar si la lista contiene algo, algo como si... Lista coin. Bueno, como estoy en principio, ya no volvería a pasar. Entraí en mi método, pero como ya tengo los datos anteriores, ya no volvería a pasar. Gracias por ver el video.